¿Cómo sabes todo eso? Hoy, para todas esas mentirosas ¿Cómo te voy a extrañar hoy? Mentirosa Mentira Y decías que no Mentira Y decías que nunca me mentiste Ahora No queda nada Entre tú y yo Un gran vacío me acompaña ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? La vida me parece extraña Mientes Al decir que el responsable soy yo Mientes No me culpe el culpable Fuimos los dos Mientes Y no mienta más, por favor ¿Cómo dicen? Toda Te quiero Es una herida que el tiempo no podrá borrar Otra vez Toda Te quiero Te quiero ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya, chévere! ¡Ven, nena! ¡Adiós! No queda nada Entre tú y yo Un gran vacío me acompaña ¿Qué nos pasó! ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? La vida La vida me parece extraña Mientes Al decir que el responsable Al decir que el responsable soy yo Mientes No me culpe el culpable Fuimos los dos Mientes Y no mienta más Que lo canta más ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Toda ¿Cómo canta? Que viva la soltería ¡Que viva la soltería! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Eso! ¡Baila, baila! Ponlo en tu estado Y que lo vea tu rumrum Tu mentiroso Mentira 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 La desrompe Mentira Mentira Sé que me quieres Toda 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 Mentira No queda nada Entre tú y yo Mientes Al decir que el responsable Que el responsable fui yo Mentira 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 No podrás Oye, pero para todas esas niñas mentirosas Para todas esas niñas Peligrosas Eres tan bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira Mentira Mentirosa Mentirosa Oye, Melanie Ariana Para Melanie y Ariana Las Chicas Mentirosas de la Ticucho Mano para arriba en la solteria Oye, y con la manito arriba las mentirosas Extrañas a tu rumrum Cisas Mentira 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 Son puras Son puras Son puras mentiras Mamacita Oye, que no lo puedo superar Mentira 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 Son puras mentiras Mentiras Que me decías que me querías En mi becasita En mi becasita Y era pura falsedad Mentira Mentira No, 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 no No, 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 no Y no, no, no Contigo yo no quiero nada Vete, vete para allá Que va Mentira Ay, 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 ay Ya no puede ser, ya no puede ser Esto ya ha llegado a su final Oye que Gózalo Maldita Ay no más